... Este espacio en Más Motor es presentado por Barraca Maldonado, gente que cumple. La Fórmula 4 Uruguaya y la Fórmula Super B, que debutó este año en la pista nacional, hicieron otra vez una carrera en conjunto. Compartimos las imágenes de la última fecha en la cámara de Andrés Gutiérrez. Y la Fórmula 4 con la Super B en lo que es la segunda carrera de este campeonato 2017. 19 autos en total, Sebastián Cabarcos largaba desde el lugar número uno de la grilla. Le siguieron Diego Muraglia, Stefano Poggio, Federico Piñalosa, Martín Verdequia, Agustín Cruz, Leonardo Rodríguez, Alejandro González, Javier Pereira, Pablo Falchi, Guzmán Nazavay, José Huit, Federico Piquerez, Franco Bonacci. Brian Mion, Mario Ricchino, Fernando Senatore, Néstor Melo y Juan Mautone. Desde el último lugar, allí mezclados, la Fórmula 4 Uruguaya con la Super B. Momento soleado de este domingo. Les recordamos que estamos en el Autódromo del Pinar. Hoy se está corriendo la sexta fecha del campeonato 2017. Estaremos el próximo fin de semana compartiendo con ustedes todas las incidencias de cada categoría. Después quedan dos fechas en octubre en la pista. Después les vamos a dar algún detalle. Como ustedes notarán, nos acompaña Robert Giannola, que está en uso de su licencia, de sus merecidas vacaciones. Un descanso anual que viene muy bien. Compartiendo con su esposa, con Inés. Un lindo viaje. En algunas semanas estará seguramente otra vez con nosotros. Las categorías, las dos en conjunto, indudablemente, dan un espectáculo más interesante, ¿verdad? Más allá de la poca cantidad de autos que tengan en forma individual. Pero a algunos no les gustan las categorías mezcladas. Ya se había puesto sobre la pista esta experiencia de correr las dos categorías. Después dijeron que se complicaba porque largaba la Fórmula 4 adelante, la Fórmula B atrás. En algunos casos la Super B, bueno, que puede alcanzar alguno de la Fórmula 4. Y que, bueno, eso puede complicar y que se entorpecen entre sí dos categorías que compiten por separado. En fin, es materia opinable, por supuesto. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Volantes han conformado el menú de carreras con la Super B y la Fórmula 4 de manera conjunta. Esto es de la Super B, esta Fórmula remozada de la Super B en la versión 2017. Autos que parecen más compactos, más cortos, más veloces, con mayor salida. Estefano Poggio fue finalmente el ganador de la Fórmula 4 Uruguaya en esta segunda presentación del año. Agustín Cruz fue el ganador de la Super B. Estefano Poggio corre con el auto número 23 en la Fórmula 4 Uruguaya. Agustín Cruz en la Super B con el auto número 130. Detrás de Estefano Poggio llegó Diego Muraglia y tercero Sebastián Cabarcos en este podio de la Fórmula 4 Uruguaya. Mientras que en la Super B, detrás de Agustín Cruz, llegó Federico Piñalosa y tercero Leonardo Rodríguez. Un fuera de ruta y uno va más para la máquina 56 de Javier Pereira dentro de la Fórmula 4 Uruguaya. Re caliente, ¿no? Y sí, hay que estar adentro de ese mameluco, ¿no? Con toda la adrenalina, irse para afuera y no poder volver, porque bueno, una salida de pista es moneda corriente en las carreras, pero el tema de quedar allí, trancado en el barro, en la arena y no poder volver, realmente es una lástima, pero los tiempos, los climas que estamos teniendo de lluvias permanentes, que para, que llueve, mucha ausencia de sol, impide que zonas de barro se sequen. Y bueno, estos autos además con el tipo de cubierta que utilizan, que resbalan muchísimo. Una de las cosas que está dentro de la carpeta de proyectos de la Asociación Uruguaya de Volantes, en lo que significa esta fabulosa remodelación del Autódromo del Pinar, está en mejorar lo que son esas zonas donde pueden ir a parar los autos en caso de un fuera de pista, cosas que tengan posibilidad real, por lo menos en un alto porcentaje, de volver a la pista y seguir en carrera. Porque si no, en algún toque, el salirse afuera, ya el piloto tiene clarísimo de que tiene grandes chances de abandonar. Final entonces con ese podio que señalábamos en lo que significa la Fórmula 4 Uruguaya, Estefano Pollo primero, Diego Moraglia segundo, Sebastián Cabarcos tercero, en la Super B, Agustín Cruz primero, Federico Piñalosa segundo y Leonardo Rodríguez tercera posición. Les proponemos hacer una pausa, antes saludar a los televidentes de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, TV Lempando, Canal 6 de la Ciudad de la Costa, Canal 8 Digital de Rocha, y quienes siguen Más Motor a través de nuestro canal de YouTube, Más Motor Automovilismo. Después de la pausa se viene el turismo histórico. Este espacio de Más Motor fue presentado por Barraca Maldonado, gente que cumple. Más Motor 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 Más Motor